¡Suscríbete al canal! ¡Vamos de la fuerza, muchachos! ¡Ay, hermano! ¡Dios te bendiga! Yo sé que me va a ir bien. ¡Sí! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡No la vayas a cagar! ¡No la vayas a cagar! ¡Que ese trabajo depende de nosotros dos! ¡Ya sabe! ¡Ay! 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 ¡Bueno! Yo sé que usted la va a romper. Y que nos vaya bien. ¡Ahí va! La rosquita para los ingenieros. ¡No se las vaya a comer! ¡Porque yo sé que usted es más trajón! ¡Y todos se los debemos teniendo! ¡Gracias, amorcito! ¡Para aquí la que la voy a romper! ¡Pero a usted cuando venga mejor! ¡Ay, gracias! ¡Que se bendiga! ¡Papacito hermoso! ¡Se va a romper, papá! ¡A ver, papá! ¡A ver! ¡Es que hombre no la haya embarrada. ¡Es que es mal burro con ellos! ¡Ay, no! ¡Y vamos a hacer una oración! ¡Para que le vaya bien! ¡Para que le vaya bien! ¡Vamos a hacer la oración de... ¡A la nanita la... ¡A la nanita la... ¡A la nanita la... Ea! ¡Bendita seas entre todas las mujeres! ¡Bendita el fuego del tu vientre, Jesús! ¡Con tu grupo sabanero! ¡Ay, no! ¡Por mi Dios... ¡Perdón! Pero que le vaya bien, yo sé Ay, marica, estoy cansado Vámonos ya Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Sí, sí, marica, y mi novia también lo sabe Ahí sí me sube con la misma de siempre Ah, marica, usted nada más me dice y le presento otra No, debería pensarlo Ah, marica, mire esa mierda Y ahí, ¿qué hacemos? Tome, limpia esa vuelta ¿Listo? ¿Vamos o qué? Venga Que no usan lanazas porque no quiere ¡Bastías! ¡Papi, ve a la hora! Por favor, repienda, ingeniero Sí, la verdad, papi, la verdad ¡Wow, hombre! Vimos sin verlo Y Sofía Bien, jebecito, bien, gracias Le mandó saludos Y por ahí le mandó unas arepitas ¡Uy, qué rico! Y unas rosquitas para que se las coma esta noche Bien, no me vaya a defraudar Tranquilo, jebecito ¿Dónde está el bolillo? ¿Dónde está el bolillo? ¿Dónde está el bolillo? ¿Dónde está el bolillo? ¡Ay, güey! Quiero las arepitas La chica le mandó las arepitas Y la rosquita Y la rosquita ¡Rosquita! ¡Rosquita! ¡Wow! ¡Gracias por el favorcito! ¡Gracias por el favorcito! ¡Gracias por el favorcito! ¡Felicidades! ¡Gracias por el favorcito! ¡Beijos! Este ingeniero ¡govre! ¡Aye! ¡No contesta! ¿Qué hago? ¡Dios mío! ¡Aló, amor! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡No encontré! ¡No encontré! Buenas noches Discúlpame, ¿tienes pan integral? No, mijito Del único es el que se encuentra ahí en esa bolsita, viejo ¿En bolsa? Gracias No, si viene en el barrio de Madarica y Gómez Dolucho, buenas noches Buenas noches, vecina Dolucho, ¿tienes? Claro, vecina, mire Por fin va a cocinar con algo de sazón, ¿no? Come No, pero Esa maña de toda la noche venir a descambiar un billete grande ¿No tiene de más sencillo? No, a mí siempre me ha gustado lo grande Dolucho, ¿cómo no va a tener para cambiar un billete? ¿Usted contó a esta tienda y todo? Ay, no, te puede No, ya lo vas a cambiar, ya miramos a ver Uy, no, escucho, ya para que recibe la luz No, vecino Me van a esperar un momentico acá Los voy a dejar encerrados Pero ahorita a la salida los voy a requisar Eso me va a pegar el momento Vale, rápido, por favor Usted puede, Luchito, usted puede Ah, listo, escucho, ábrele Que yo le cuide el chuzo No, si no hay tu cajalo encerradito Es porque a mí no me van a robar ¿Qué estás haciendo, huevón? Ya está No No, no, no ¿Aló? 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 ¿Vacidas? ¿Aló? ¿Se escucha entrecortado? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo así? ¿Cómo así, vacías? ¿Cómo así? ¿Cómo así que se vino una avalacha? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no ¿Sí? ¿Loca? ¿Sí? ¿Pero no? ¿En serio? ¿Cómo así? Ay, no, no No se me suscrito, perdón ¿Cómo así se hizo? No importa Enséñeme, enséñeme Ay, no Perdóname por todo ese sueño No, pabl factor Ya le cojo Ay, no, no Dejále, babita Dejále, pardon Déjále, déjále Ay, no, madre Yo creo que no, perdón Yo creo que no, perdón ¡No, no Perdón Ay, no, madre perdí mi empleo perdí mi bicicleta perdí el celular ahora solo me falta perder mi esposa maldita vida continuamos en nuestro reinado Miss Gay y con ustedes las dos finalistas por favor agárrense de las manos y la ganadora es ¿Avalancha? ¿Avalancha? ¿Quién es Avalancha? ¡No locas que corran que se vino la avalancha! ¡Vecinos vecinos! ¡La avalancha se vino! ¡No es mal salte mi matica no me llora! ¡Pensión se va a mi pensión! ¡Pensión! ¡Nuestra pensión! ¡Espérame pasita! ¡Vamos! ¡Allá acá! ¡Lleve sus hallacas! ¡Fueran ser llenitos! ¡Amor! ¡Amor! ¡No! ¡Miren! ¡Que se fue! ¡Cabándolo! ¡Todo por un televisor! ¡Vámonete apuntamos ahí! ¡Túve post chicaboy! ¡Túve post chica! Voy esperando ir volando ¡Túve post chica! ¡Túve post chica! ¡Túve post chico! ¡Corre! ¡Hola! ¡Corre! ¡Vamos, Ramón! ¿Qué hace ahí? ¡Idiota! ¡Estúpido! ¡No, no es que estoy encerrada! ¡Ay, no! ¡Yo no me quiero morir acá con estos pecados! ¡Pobre! Tomás aquí, te impidimos de ir acá. ¡Y me imagino que lo hace un parro! ¡No, que me dejan sin palabras! ¡No vamos, títala, por fin! ¡Pero en la vez! ¡Pero en la vez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.